¿Y cuál crees que ha sido el momento en el que ha sentido más miedo? En el cayuco. Más miedo por mi vida en el cayuco. Era tan crítica la situación después de haber matado a las dos personas que asesinaron dentro del cayuco como consecuencia de una llamada que hago yo. Pues yo veo la situación ya inviable, veo que el cayuco se va a ir a pique, de hecho se hundió. Y yo llevaba un teléfono, bueno, todo mi equipo fotográfico y de vídeo que llevaba, acabó inservible. Y de las grabaciones conseguimos, mediante un laboratorio holandés de grabación de vídeo, conseguimos rescatar dos minutos. Por suerte, todo el mes anterior que había grabado, lo había mandado a España el día antes de meterme en el cayuco. Y cuando vi que ya aquello era imposible, llamé con una llamada de auxilio para dar las coordenadas que tenía en un GPS. Creo que en alguna de las fotos que os pasé puede estar ese momento en el que uno de los chavales me está enseñando el GPS porque yo lo estoy leyendo. Estoy leyendo seguido unos números que Melchor Miralles, que estaba en ese momento en el Santiago Bernabéu, le da tiempo a simplemente escribir una línea de números que no entendía. Mi teléfono no volvió a funcionar, pero cualquier técnico podía entender que aquello eran unas coordenadas. Y se suspendió, Pedro J. suspendió el Consejo de Ministros de aquel viernes, era un viernes, 7 de julio del 96, y Pedro J. llamó al presidente del gobierno, le dijo que había un problema serio, le dijo que ya estamos en el Consejo de Ministros, le dijo que es un problema muy serio, es un problema de vida o muerte. Entonces se salió para escuchar a Pedro J. ¿Qué presidente era? Zapatero. Dejó al mando a Rubalcaba y, en teoría, fue Rubalcaba el que organizó todo el sistema de rescate. Con el paso de los años, María Teresa Fernández de la Vega, que era vicepresidenta en aquel momento, me dijo, ¿cómo que Rubalcaba? La que se quedó pringada con aquel marrón fui yo. La que dejaron con toda la mierda de tu rescate, de mandarte un avión, de hablar con el gobierno mauritano porque me detuvieron, o sea, nos rescataron, pero la patrullera española, la Río Duero, que nos rescató, salieron con tanta urgencia a buscar el punto de coordenadas que no repostaron el fuel en los depósitos. Entonces tenían gasolina para volver a Mauritania, pero no para llegar a España. Entonces yo decía, joder, qué putada, y ahora estos tíos los van a detener a todos, a los 42 que quedaban. Y el comandante Ovidio me decía, van a detener a todos ellos y a ti. Y a ti, también. En cuanto pisemos suelo mauritano, te están esperando de la seguridad del Estado mauritano. Y allí me tuvieron en un interrogatorio durísimo, más de seis horas. No dejaban entrar ni al cónsul español, que de vez en cuando hacía un intento por... Y le dejaban, me cerraban la puerta. Ahí estaba el coronel, o no sé qué mando tendría, de la seguridad del Estado, y yo, y me iba poniendo encima álbumes de gente muerta, de cadáveres comidos por los peces, por los pájaros, y diciéndome que yo era el responsable de acciones como esta. Porque se pensaban que tú eras de los que organizaba... Querían que yo había organizado aquel viaje. Entonces cuando ya supieron que era periodista, que era cuando les contamos todo, su obsesión era saber con quién había contactado, quién había organizado aquel viaje. Pero yo no me podía jugar en aquel momento a dar el nombre de la persona que era la cabeza de aquella organización, que era el hijo del alcalde de Nuachot, de la capital mauritana, que tenía su red en Nuadibú, organizada. Claro, porque tú dices ahí el nombre, no salgo de pico, probablemente. No salgo de allí, claro. Y al final llega incluso a entrar el cónsul con un teléfono móvil y le dice al tipo que me estaba interrogando, le dice es el presidente del gobierno de España. Y el tío con dos cojones dijo no me interesa hablar con él, no tengo nada que hablar con él, este señor está detenido y seguirá detenido. Y hubo un momento en el que él se fue a rezar, me dijo aquí te dejo, tengo que hacer mis oraciones, aquí te dejo. Y en un momento abrió la puerta el cónsul, me dijo sal corriendo de aquí, hay un avión de Iberia con la escalinata bajada, métete corriendo en ese avión. Era un avión que había mandado el gobierno. Y despegamos como las películas, me metí, subieron la escalinata, salieron dos azafatas con una botella de whisky, una de champán. Y me acompañó el piloto del helicóptero, el comandante Rivas, se subió conmigo al avión y fue el que nos había localizado primero en helicóptero. Que estaba dando vueltas encima de nosotros y de repente desapareció. No reconocía un helicóptero español. Y los inmigrantes que venían conmigo creían que era la policía marroquí. Y decían nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Luego apareció un avión del Servicio Aéreo de Rescate Español, un avión enorme que hizo unas cuantas pasadas también para localizar. Y estos seguían convencidos también de que era marrocos. Y con marrocos no había, nos van a matar a todos. Hasta que apareció la patrulla. ¿Y si tú no hubieses hecho esa llamada? ¿Nofragabais y murierais? Nos hubiéramos muerto, nos hubiéramos muerto todos. ¿Cuánto llevabais de náfrag? Poco, llevábamos 18 horas. 18 horas. Pero con olas de, está en el informe de la Guardia Civil, olas de entre 5 y 8 metros en una embarcación de 12 metros de eslora, que es una cáscara de pipa. Puede parecer poco una ola de 8 metros, pero piensa que de aquí a aquí hay 3 metros. No parece poco. Entonces, atravesar una ola te puede parecer hasta divertido. Atravesar la segunda ya no. ¿Cuántas horas son de gente? ¿Cuántas horas? Pero dices, poco, 18 horas. Porque un viaje dura, con los dos motores que llevábamos, uno se estropeó al poco de salir, al doblar Cabo Verde, porque la tormenta era brutal y uno de los motores se fue a tomar por saco. Y el viaje podía durar, bien orientados, 3 días, 72 horas, para llegar a Canarias. Pero el GPS que llevaba el capitán, había 6 capitanes que se autonombraban capitanes, pero que eran tíos que eran inmigrantes ilegales y que no habían cogido uno. A lo mejor había cogido un motor una vez para salir a pescar, pero no en esas condiciones. Y se perdió. Entonces, en mi GPS sí quedó la ruta marcada. Entonces, nos separamos 80 millas mar adentro para salir a aguas internacionales y, a partir de ahí, enfila el cayuco hacia el norte, dirección hacia Canarias. Pero hay un momento en el que lo que hacemos es dar vueltas sobre nosotros mismos. Estábamos perdidos. En medio de aquella tormenta y el cayuco estaba haciendo aguas un día. ¿Cómo es la organización de un viaje de este estilo? Porque tú dices que el que te metió fue el hijo del alcalde de la capital de Mauritania. Sí. Uno, ¿por qué te mete? Porque le pagas. ¿Le pagas para que te meta? Él sabiendo que tú eres periodista. Sí. Vale. ¿Te mete? Pero lo que no sabe es que yo estoy grabando con cámara oculta todo el proceso. Me entiendo que te... Que le estoy grabando a él, que estoy grabando luego al que recibe el dinero, que estoy grabando el refugio, los pisos donde van juntando a los inmigrantes antes de salir. Él cree que solo voy a grabar el trayecto en el cayuco. Porque en el trayecto del cayuco, digamos, de la organización, de la mafia, no hay nadie. Directamente te dejan y dicen quién sabe conducir e ir para adelante o cómo. Sí. Vale. Y cuando tú dices que... Sí, porque esos cayucos ya no vuelven. De hecho, no hay tampoco cifras oficiales, pero se estima que el 50% de los cayucos que salían de Mauritania y Senegal no llegaban. Se hundían. Y eran cayucos... En el mío iba poca gente. En el mío íbamos 44. De esos 44 murieron dos. Había cayucos que salían con 200, con 250 personas y movían todos. Y esos dos que murieron que decías que era por la llamada... Porque cuando hago la llamada, cuando te metes, cuando un ciudadano africano, da igual del país que sea, se mete y se juega su vida para meterse en un cayuco, para llegar a Europa, que lo consideran como el dorado, como su gran esperanza. Cuando les ha costado a ellos 1.200 dólares el montarse en ese cayuco, que para ellos es una fortuna, y se ha dedicado su pueblo o su familia a recaudar ese dinero, porque ese chaval va a ir a Europa, va a triunfar, va a mandar dinero al pueblo, va a estudiar, va a montar una empresa, va... Entonces, ellos saben que se enfrentan a la muerte. Y volver, para ellos, es un fracaso. Es peor que la muerte. Entonces, cuando yo llamo, hay parte del cayuco que se postula a mi favor y hay otros que no. Claro, porque llamar ya significa que no vais a llegar 100%. Que no va a llegar. Entonces, en medio de la trifulca hay dos que los tiran literalmente al agua. Y no es que les metan una apuñalada, pero es mucho más duro oír cómo se muere un ahogado de una persona. O sea, porque puedes ver morir a un tío de un tiro o ver morir a un tío de un machetazo en la cabeza. Todas las muertes al final son un instante. Pero en ese momento de desesperación, ver un tío que tiran al agua, nadie sabe nadar. ¿Y lo ahogan o simplemente el mal oleaje que había por ahí? Es imposible. No hubiera subsistido ni yo. O sea, yo llevaba un chaleco antibalas, un chaleco salvavidas. Pero de esos que reaccionan y se inflan con la humedad. Pero había tanta humedad y era tanto el oleaje que a mí me estalló el chaleco. Estaba dentro del cayuco y me estaba asfixiando por la posición de los 44 tíos. Yo estaba tirado ahí y lo tuvieron que rajar para que no me asfixiera yo. Madre mía. O sea, no hubiera valido nada. ¿Tienes recuerdos nítidos más o menos de...? Absolutamente de todo. Sí. De todo. Y de las caras y de... Sobre todo de las caras de dos de ellos, de Bese y de Kai. A Kai lo mataron después, un año después, dos años después. Y Bese, yo volví para darle, volví a Sierra Leona porque partíamos desde Sierra Leona. Y le llevamos un dinero de parte, pero ya a título personal, de parte de Melchor Miralles, Alfredo Pérez de Albeniz y mío. Le llevamos dinero para que pudiese montar una empresa. Y con ese dinero compró dos taxis. Y ahora tiene una flotilla de taxis en Freetown. Y le va bien. ¿Y el momento en que llamas? ¿Tú ya sabías que iba a venir la ayuda a tiempo? Bueno, yo no sabía. O sea, yo... Por tu cabeza... De unos números... ¿Qué te pasa? ¿Te pasa aguanto X horas? ¿Te pasa voy a morir? No, me puse a rezar. Yo llevaba un rosario que había sido uno de los últimos rosarios del Papa Juan Pablo II, que me lo había dado un amigo común que teníamos. Y estaba agarrado a ese rosario. Me tumbé en la proa, dejándome golpear ya sin hacer casi ningún esfuerzo. Y ahí tú estabas ya perdiendo la esperanza de... O sea, ahí fue de tu vida, de los momentos más duros que... Es el más duro. Te ha perseguido mucho en los recuerdos. Te ha costado... Sí, he estado en tratamiento... Te ha costado al miedo. Sí, sí. Estuve en tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático hace casi dos años. El estrés postraumático es que puede parecer así un hombrecito cualquiera y de película. Es algo difícil de llevar. Porque implica muchos sentimientos. Sentimientos de culpa, sentimientos de frustración, sentimientos de miedo, pesadillas repetitivas, deseos de volver porque crees que tienes una deuda con algo que no has cumplido, porque esas personas no llegaron a su destino. Luego, ese trabajo crees que no se ha valorado lo suficiente, que no se ha reconocido, que no se ha hecho nada por ayudar a las personas que luego resultaron perjudicadas como consecuencia de ese trabajo. Vienen y te asaltan cosas de tu infancia, salen traumas. Madre mía, madre mía. Es un mundillo, el de la mente, complicado de manejarlo. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video